¡Portem, bitch down! Vamos a comenzar, vamos a comenzar Pero, ¿qué mierda es esta, no? ¿Qué mierda es esta? Bueno, estáis viendo Estamos haciendo una jugada, pero cometemos falta Bueno, nuestro rival saca rápido Fijaros, hace una pared muy buena ahí Fijaros que bien se la deja ¿Pero qué hace mi portero? ¿Os habéis fijado que vamos 2 a 2 Minuto 101, o sea, en la prórroga? O sea, hasta ahora he estado malgastando El tiempo para que me suceda esto Yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros Pero vamos a ver, vamos a ver, señor portero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está mi portero? ¿Por qué protesta? ¿Por qué hace ese tipo de animaciones El juego en una jugada así? Coño, esto es una cagada tremenda, eh Perder un partido Por esa cagada, bueno Recapitulemos, vamos a volver a verla ¿Vale? Más detenidamente, aquí cometemos falta Nuestro rival saca rápido Hace, la verdad es que unos buenos Una buena serie de pases ¿Qué hace mi portero? ¿Pero qué hace mi portero? ¿Está reclamando la falta? Fijaros, está parado No se mueve ¿Pero esto qué es? Es que no se mueve, no se mueve Y bueno, esto es odioso Porque, como decía, ¿no? Vamos 2-2 en la prórroga Coño, pues si es que te han metido un gol Luego encima Como el juego no permite a la gente Que pierda el tiempo en el córner Pues ya, para mí, vámonos Bueno Este, mejor reírnos Que estrellar mandos Contra la pantalla del televisor Así es que vamos a reírnos un ratito Chavales Ay, Dios mío, el portero Venga, vamos con otra Vamos con otra de estas ¿Qué me sucede? Bueno Es la diferencia entre un portero y otro, ¿no? Es la diferencia entre Quien gana y quien pierde ¿Hais visto el chutazo Que acabo de pegar? Iba toda la escuadra Y su portero no estaba muy bien colocado Aún y todo Y pese a su pequeña estatura Porque el portero no parece que sea muy grande ¿Vale? Llega a la escuadra Y me detiene el lanzamiento Bueno, la jugada continúa Acaba de empezar el partido ¿Vale? No pasa nada Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué sucede ahora ¿Vale? Se lleva ese rebote Aquí mi jugador es como que se pierde El otro que no consigue robar el balón Y el portero salta Para que el palón pase por debajo Además debajo entre las piernas Y debajo de él Vamos a verlo con más detenimiento ¿Vale? Esa es la parada tremenda Que hace su portero Y esta es la cagada Esa es la diferencia ¿Vale? Paradón Cagadón Paradón Y cagadón ¿Vale? Bueno Es por este tipo de cosas Por la que luego Resulta tanto difícil ganar Venga, vamos con otra Bueno Habéis visto, ¿no? Bueno Góles rebotudos A ver Sé, sé, sé ¿Vale? Soy consciente de que hay cosas Mucho peores Que os habrán pasado Cosas muchísimo peores Por eso os digo, ¿vale? Si me las queréis mandar Yo poquito a poco Con tiempo, ¿vale? Que ya he dicho en varias ocasiones Que no tengo mucho tiempo Pero con tiempo, ¿vale? Iré haciendo una recopilación De las mejores ¿Vale? Como por ejemplo esta Un tiro desde Desde cuenca, ¿vale? Pega en el palo Y entra Después de golpear a mi portero Yo prefiero que entre directamente Y dices Joder, pues qué golazo ha metido Habrá apuntado muy bien En automático Pero bueno El caso es que golpea a mi portero Y se mete Da mucha rabia eso, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Y cuando te metes dentro del área Y te hacen algo así Y apague, vámonos, ¿no? Arbitro, ¿a dónde está el penalti? Bueno, la otra vez me puse a ensayar A ensayar una falta Con un amigo Mi amigo me tenía que dar patadas ¡Madre mía! La de patadas que me daba Y el árbitro no pitaba nada Bueno, vamos con otra, ¿vale? Vamos con otra Fijaros esta ¿Por qué salta mi jugador? Pues que le pegue ¡Coño! Que a mí no me duele No, o sea, digo, ¿eh? Digo Vamos a ver El jugador salta Y se tropieza O llega a haber contacto No lo sé Cualquiera de las dos Me vale Me parece muy injusto Me parece muy injusto Y hasta que no haya un juego justo Porque fijaros aquí Que me pita el final Justo cuando me quedo Bueno, pues prácticamente O bastante solo, ¿vale? Puede que me lo hubiera quitado después Pero... Y luego, pues el nuevo sistema de regates De... ¡Ja, ja, ja! Y este jugador Pero, ¿qué hace, hombre? ¿Qué hace? ¿No ves que luego me meten gol? Y eso da mucha rabia, hombre Fijaros qué hace Es que no hay contacto, ¿vale? Marcelo no le toca Su jugador no le toca El jugador se cae Totalmente solo Bueno, chicos Lo he dicho Espero que me dejéis ahí Un likeazo, ¿vale? Por el vídeo Ya sabéis Podéis mandarme En la descripción está mi correo Me podéis mandar los vídeos por ahí Un saludito Y nos vemos ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.